Durante el camino de vuelta, dos ideas debatían en su mente. Su consciente tiraba hacia lo que le importaba. ¿Qué eran las dificultades a las que se había enfrentado esa mañana con la inspección geográfica claramente imprecisa de su última obra de ingeniería? El centro comercial era un proyecto complejo, con temas relacionados con fincas que quedaban inundadas con la crecida de un río, y en los que se requería una precisión absoluta. Repetidos problemas le habían obligado a dar el drástico paso de tener que ir a ella al solar con los topógrafos y badear por los montones de nieve acumulada durante la adventisca de enero. Un arroyo, derivado del que ésta hasta el momento no habían tenido. No habían tenido constancia escogiendo bajas capas y más capas de la nieve de Chicago. Había dejado perpleja a Candy. En ese momento continuaba echándole la culpa al señor André por hacerle pasar tanta vergüenza con la insistencia de interrumpir su jornada laboral. En contraste con su mente consciente, la subconsciente le dejaba claro su total falta de control, mientras los pensamientos relacionados con aquel hombre y su insultante oferta continuaron dando vueltas en su mente a lo largo del día. Durante una reunión con uno de los jefes del proyecto, Candy se sorprendió a sí misma comparando las mechas del cabello rubio del hombre con los intensos matices dorados del cabello de Albert. Cuando se tomó media hora para revisar una propuesta nueva, la primera propiedad residencial que le ofrecían se dio cuenta de pronto de que la propiedad que André había mencionado fuera tal vez la casa tan intrigante como la casa en la que estaban pidiendo que trabajara. Incluso, su descanso para almorzar fue interrumpido por constantes pensamientos de las ingeniosas y sarcásticas respuestas que se imaginaba utilizando con el abogado en una fantasía donde sus comentarios improvisados serían superiores a un número de los de él. —¡Basta! —Hizo una bola con el envoltorio del sándwich y lanzó a la papelera que había en una esquina de su despacho. No me interesa nada de lo que tenga que decirme este hombre. De todos modos, me resulta deprimente que Albert fuera el primer hombre de dieces siglos en despertar en aquella, en algo que no fuera aburrimiento. No era absoluto su tipo. Sin embargo, de todos modos había algo relacionado tal vez con la arrogancia, por no mencionar con el cuerpo, con la cara o con ese cabello de aspecto sedoso que la empujaba a tirarse al suelo con él y practicar un poco de lucha libre. —Negó con la cabeza una vez y cortó sus impulsos sexuales de raíz. Y ya bastaba de pensar en el cómo, Albert, uno no utilizaba el nombre de Pila para dirigirse a sus enemigos. —Candys, Rose, White, no te atrevas a entrar a mi casa con esas botas llenas de barro. Sal ahora mismo al porche. La voz de su madre la sorprendió antes. —Digue Candy. Hubiera cruzado la puerta de entrada. Cuando se agachó para desatarse los cordones de las botas, Susana, White, se plantó en la puerta, dispuesta a quedarse allí hasta que se quitara el ofensivo calzado. —¿Cuándo el aire helado le enfrió los dedos? Candy se dio cuenta que también tenía los calcetines mojados. —Hola, mamá. Candy abrazó a su madre con tal fiereza que esta vez la miró con preocupación. —Hola, Susana. Se miró la suciedad que le había dado pegada en la blusa y los pulcos pantalones vaqueros. A lo mejor debería aprovechar y también llevarme el resto de su ropa. —De acuerdo. ¿Pero puedo entrar primero? Le preguntó Candy sonriendo mientras le echaba a su madre el brazo por los hombros y accedía al calor de la casa que había sido su hogar. —Pasa, pasa. Su madre le dio un par de zapatillas mientras la empujaba suavemente hacia el cuarto de baño de invitados que había junto al vestíbulo. Candy entró y reapareció al momento, con un grueso alborno de felpa. —¡Santo cielo, chica! ¿Pero qué te ha pasado? —¿Lucha libre femenina en barro? Contestó una risotada mientras se quitaba la ropa. El albornoz le produjo una deliciosa sensación de bienestar. Es mi nueva profesión. —Y pensar que nos podríamos haber ahorrado todo ese dinero en tu educación universitaria, le dijo su madre mientras regresaba a la cocina. —He puesto café, si quieres un poco antes de darte una ducha. Desde luego, se puso sus zapatillas y se siguió a su madre hasta la parte trasera de la casa. A través de la variedad de cursos de la arquitectura que había hecho en la preparación para obtener el título de ingeniero de caminos, sabía que la casa de la familia era un ejemplo perfecto de Mungalau, de la zona de Chicago, y uno de los miles que había en sus alrededores de la ciudad, pero en el fondo sentía que su casa era única. Y en ese momento, como le pesaba cada vez que regresaba, recorrió espacio las habitaciones deteniéndose brevemente en cada una de ellas para saborear los recuerdos que evocaba cada metro cuadrado de espacio. Y luego estaban las fotografías. En casi cada mesa. En la mayor parte de las paredes, en cualquier estantería donde hubiera espacio libre, había fotografías que seguían la historia de la familia White. Desde hacía años, Annie con sus fabulosos e inauditos disfraces de Halloween, su hermano Tom, dos segundos antes de llevar a cabo su amenaza de aplacar al fotógrafo, su madre, Patty y ella, sorprendidas un montón durante esos distintos momentos y acontecimientos. Pero sobre todo, lo que más le llamaba la atención eran las fotografías de su padre, George, Michael, White. Se había matado en un accidente de coche cuando Candy tenía ocho años. Annie ni siquiera había nacido todavía. Candy sabía que ella era la única de los cuatro hijos que le recordaba perfectamente. La única que recordaba sus brillantes ojos verdes y la música que surgía de su saxofón, como lluvia de oro en el salón pequeño de su casa. De modo que sentía un placer especial de poder recordar a su padre cada vez que contemplaba su sonriente fotografía. Después de saludar a su padre y a la casa, Candy siguió el intenso aroma a pollo asado que surgía en la cocina. En la mesa de madera narcisa esperaban dos tazas de café. Candy agarró la taza de cerámica con las dos manos y se deleitó con el inmenso aroma a café caliente. A los seis años había probado el café por primera vez y lo único que había querido para su cumpleaños había sido que le permitieran ver a su padre tocando con su banda de música, sentada en un rincón del club. Mucho después de la hora habitual de irse a la cama, esperando a que empezara la sesión, su madre había dejado que Candy se tomara un café con leche para no adormirse. Desde ese día, el humo, el jazz y el café estaban intrínsecamente ligados a ella. Creo que saldría corriendo por la puerta si cambiara la decoración. ¿Qué tal tu día? le preguntó su madre cambiando el tema. Aparte de lo de la lucha libre, en el barro. Complicado. Su madre arqueó las cejas, invitando a continuar. Candy se mordió el labio mientras trataba de encontrar las palabras correctas a sus preguntas. Al final, de la manera más sencilla, le pareció lo mejor. Mamá, ¿sabías que la tía abuela Elroy se había muerto? Susana cerró los ojos brevemente y agachó un poco la cabeza. Cuando volvió a mirar a su hija, su mirada era serena. Sí, me había enterado. ¿Y por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Su madre hizo una hora de pausa antes de continuar. Ni siquiera te acordarás de ella. No eras más que una bebé. Pero yo salía a enviarle fotos tuyas, de tus hermanos también. Pero también esperaba que sintiera al menos algún tipo de vínculo especial contigo. Por la cosa de que te pusimos su nombre. Se encogió de hombros. ¿De verdad? Y se me ocurrió pensar que fueras a enterarte. Ha sido una sorpresa, ¿quién te lo ha dicho? El abogado de la familia Elroy. ¿Cómo? Su madre la miró, con una mezcla de sorpresa y confusión. Aparentemente sus esfuerzos tuvieron más éxito del que pensaste entonces. Me ha incluido en su testamento. Candy volvió a sentir rabia solo de pensarlo. Tal vez en su lecho de muerte pensarías que esa sería la mejor manera de ganarse su petición. Y su perdón. La taza de cerámica golpeó inesperadamente la mesa. Cuidado con lo que dices. Candy. Rose. White. La cólera quebró la voz de su madre. Tal vez ya no vivas aquí. Pero en esta casa no le falta el respeto a los muertos. Ni su última voluntad. Susana se puso de pie y empezó a sacar platos y vasos de un armario. Que le fue pasando a su hija mayor. Su tía Elroy había cambiado de parecer y se ha muerto antes de poder decírnoslo. Es lo más triste que he tenido que oír en mucho tiempo. Ve a poner la mesa, hija. Candy tomó los platos pero permaneció obstinadamente en el sitio. No quiero nada de ella. Elroy no significó nada para mí. Su madre le puso la mano en la mejilla con su vida. En ese momento el estrenimiento y el estruendo del hombre. Un timbre al teléfono resonó en la casa. Ve a contestarlo y pon la mesa. Después pensarás en lo otro. Su madre le acarició la amarilla y volvió en la cocina. Dejó los platos en el comedor antes de dirigirse al teléfono. Que había en el hall de la puerta. Con la mente en otras cosas a Candy le confundió oír aquella voz. Se retiró el auricular y lo miró un momento y volvió a pegarse en la oreja. Perdón, ¿quién es? Soy Albert. Hundry. Señorita White. Quería decirle que... ¿De dónde ha sacado este número? Ni siquiera es el de mi casa. Hay muchas maneras de obtener información si uno no está dispuesto a contestarlo. Pero en ese caso el teléfono de su madre. Si su tía me lo dio hace años, respondió Albert. Con evidente impaciencia. Tía abuela lo corrigió ella. No quería darle más confianza de la absolutamente necesaria. Había sido mucho más amable por su parte de utilizar ella misma el número para llamar a mi madre. En los últimos 20 o 30 años. Y por cierto, ¿por qué Elroy no lo he dejado que sea mi madre? Ella es el pariente más cercano. ¿Por qué? ¿No también de mis hermanos? ¿Por qué solo a mí? Le hizo una pausa antes de contestar. Se lo imaginaba recostando en su nombre el butaca. De cuero. Mirando al lecho. Incluso, reflexionaba hasta sus preguntas más insolentes con serenidad. Candy se preguntó por qué estaba tan seguro de ello. Tal vez, pensó, que era demasiado tarde para reparar el daño que había hecho a su madre. Pero no demasiado tarde para intentarlo con usted. Y usted es la heredera de su nombre. Ella sentía ese vínculo con usted. Su voz se había suavizado al pronunciar las palabras. Pero Candy se negaba a dejarse liar por los sentimentalismos. ¿Y cómo iba usted a saberlo? ¿Es que tiene la costumbre de interrogar a sus clientes? No solamente se dedica a ser testigo de las cosas, tal vez insulta a los clientes como beneficio extra. El hombro le dolía de tenerlo apoyado contra la pared. Y sin darse cuenta empezó a enroscarse un mechón de cabello el dedo. Su tía abuela era para Mimi más que un cliente. Porque nos quedamos a tomar una copa o un café después de que usted y su familia hayan terminado de cenar. Y así podría hacerme todas las preguntas sospechosas que quiera. Sin duda. Él le mostraba... ¿Le estaba tomando el pelo? Y ella se alegró de que él no pudiera verla por teléfono. Dígame la verdad. ¿A qué está sonriendo un poco? Estuvo a punto de echarse a reír. ¿Pero cuántos años tienes, Candy? ¿Doce? Pensaba ella mientras se ponía derecha. Y negaba con la cabeza, con expresión ceñuda. Fastiada al ver la facilidad con que... A pesar de sí misma había caído. No creo que... Él le acortó inmediatamente. No diga nada. Estaré... En Francesca. A las nueve. ¿Conoce el sitio? ¿Francesca? Me da lo mismo. Lo bien. ¿Qué prepara en el... Tiramisu? No pienso esperar una hora para sentarme a una mesa. Nada de esperar, conozco al dueño. Pues claro. ¿El resto de los habitantes? Tenía que llamar días antes para hacer una reserva y rezar. Para que... Él me entré. Estuviera en buen humor. Pero él conocía al dueño, por supuesto. No me espere para pedir el café. Piénsaselo mientras cena. Dijo él. Candy. No colgó. Sabía que él añadiría algo para impresionarlo un poco más. Vamos, venga. Venga a compartir algo dulce conmigo, señorita White. Tal vez le sorprenda lo mucho que te puede gustar. La ráfaga de aire helado que anunciaba la llegada de uno de sus hermanos le puso la piel de gallina. Bajo la bornos de felba. Cuando no se cortó la corriente del aire, Candy suspiró y fue hacia la puerta de la entrada. Cerrad la puerta. No queremos que se meta la nieve en casa. ¿Sus hermanas? Se volvieron. Al unizón al oír a Candy y Annie, la pequeña, murmuró algo más a Patty antes de conocer y darle un abrazo a su hermana menor. Patty con las cejas arqueadas y expresión tensa. Se volvió a cerrar la puerta. Ponte unos pantalones. Se te quitará el frío, le dijo Annie. A Candy con el mismo acento que utilizará una malvada seductora rusa de una película de James Bond. Levantó la vista para fijarse en la enorme columna de piel blanca de su hermana que llevaba en la cabeza. Bonito sobrero. Ivana Volenko. Hoy soy rusa. ¿Niet? Volvió su típico acento americano de siempre. No pude resistirme, Candy. En cuanto lo vi, solo se me ocurrió pensar en trineos tirados por caballos, en dashas en el bosque, en mucho vodka helado delante de una gran chimenea. ¿Te lo imaginas? Incluso Patty sonreía cuando se acercó a los dos. Desechó un brazo por encima y cada una de ellas la abrazó. Todos los miembros de la familia estaban acostumbrados a la imaginación de Annie y su tendencia a satisfacerle a través de la ropa. Por supuesto que podemos, Sam, le dijo Patty. Y si quieres crearte mucho más ambiente, puedes tomar prestado Ana Caterina. O Guerra y Paz. Pero por favor, deja de intentar juntarme con este tipo, ¿vale? Tal vez tú seas la primera de la escuela de bellas artes, pero yo me estoy partiendo el pecho para doctorarme en biología. No tengo tiempo para uno de estos romances tumultuosos, por lo que leído parecen llevar mucho tiempo y energía. Por eso lo llaman así, querida, dijo Annie otra vez con aquel gracioso acento. Y de las dos novelas prefiero que me dejes aquella donde se escriba más la moda, por favor. Guerra y Paz, dijo Patty con decisión. No sé cómo tienes tiempo para estudiar y para leer todos esos libros tan increíblemente largos. Esosurró Candy a su hermana al oído mientras se daba vuelta para abrazarse. Prefiero un sencillo proyecto de ingeniería civil, antes que cualquiera de esas cosas. Los copos de nieve cubrían el cabello largo y liso de Patty. La única de los hermanos que no había heredado la sonda de los rizos de sus padres, señaló la melena de Candy, cubierta de barro. Así, me mantengo en gana. ¿A qué te gustó Jane Eyrie? Reconócelo. Sí, claro. Estaba muy bien, pero ¿sabes cuánto me costó leerlo? Candy resopló. Aunque lo cierto es que llevaba ya unas semanas pensando si le pedía o no consejo a su hermana para que le recomendara otro libro. ¿La carretera de ingeniería? Y más bien, la carrera de ingeniería de caminos no le había dejado demasiado tiempo para leer grandiosas y románticas historias de amor. Y de pronto se había visto inmersa en la historia entre la gobernadora y la aristócrata. Entre la tragedia y la alegría. Y déjeme adivinar, hubo fuego en una granja y tuviste que apartarte a darte una revolcón por la cochiquera, ¿cierto? Las palabras de Anne y su suave tirón le dio el pelo y recordaron que aún tenía que ducharse antes de cenar. Confía en mí y no preguntes. Las cenas en la casa de los White eran, como siempre lo habían sido, un asunto bullicioso. Mientras cada uno contaba sus historias, exponía sus quejas o sus triunfos. Candy se preparó para su ración de opiniones y consejos cuando dejó caer su bombo particular. Después de la cena, allí, sola delante de las ventanas de cristales, vise al lado del salón. Se debatían en su cabeza y un sinfín de voces conflictivas que le urgían por una parte a mostrarse cauta y por otra a agarrar el dinero y salir corriendo, mientras observaba su camioneta aparcada delante de la casa. Se imaginó de pronto a Albert André, una mezcla de adversión y de vergüenza. Se le sentó en la boca del estómago mientras recordaba su infantil conversación con él. Intentó apartar los sentimientos de la ecuación, mirar el asunto delgado de su tía con justicia y sin prejuicios y se dio cuenta de que no podía hacerlo. Sin duda, Albert no tendría dificultad en dominar sus emociones y en dirigirse a la situación con frialdad y con lógica, pero Candy no puede evitar sentirse enfadada e insultada. Solo esperaba no dejar que el disgusto le provocaba en ella al cínico abogado de trajes impulosos y modales pulidos afectara su buen juicio. —Acéptalo, acéptalo —susurró de pronto una voz suave en la habitación en silencio. Candy se dijo para sus adentros que ni el diablo ni su subconsciente se dirigían a ella con una voz. —¡Eincorporea! —¡Háblame! —¡Oh sabio entre sabios! —entonó. —¿Su hermano? —Varios centímetros más alto que la fina lámpara de bronce detrás de la cual se habían cogido. La dio la cabeza de lado y esbozó aquella sonrisa que rompía los corazones los viernes por la noche en la taberna de Zulí. —Sé que todo esto te debe de tener agobiada, Candy, y no estoy diciendo que te comprometas a nada, solo creo que deberías ir a ver de qué va. Esa mujer está muerta, volvió la cabeza hacia la cocina, como si esperara que su madre fuera corriendo a regañarlo. No es mi intención faltarle al respeto, pero ahora ya no puede hacerle daño. O obligarte a hacer algo que no quieras hacer, así que ¿por qué no aprovechar la oportunidad de cumplir tu sueño? —Mientras abrazaba a su apuesto hermano de sonrisa pícara de ojos verdes, que tanto le recordaban a los de su padre, sabía que la sonrisa no llegó a los ojos. Tom era el único de la familia que conocía su sueño concreto, y secreto seguramente porque en él se producía también tanta fuerza, pero no podía explicarle a él porque ni ella misma lo entendía, que de algún modo se sentía dolida, un dolor agudo como si tuviera algo clavado en el pecho desde que Albert le había dicho que había fallecido su tía abuela. —¿Cómo has llegado a ser tan perspicaz? —¿Con solo 24 años? —¿Eh? Todo el mundo sabe que los camareros son los psicólogos más baratos del mundo. Además, siempre has sido más listo que tú. Mamá sigue pensando que fuiste tú quien le rompió aquel jarrón tan valioso. —Christopher Robin, le advirtió, todavía fastidiada con aquel tema. —¿Eh? —Candy, no me llames así. —Donde pueda oírte alguien, ¿me entiendes? El nombre de Pila de su hermano era la broma de toda la familia. Fuera de casa todo el mundo lo conocía como Tom, y Candy y sus hermanas tenían prohibido. —Si pena de sufrir distintos métodos de tortura y mencionar el nombre de Pila de Tono en público, está escrito en el reglamento de los hermanos. Torturarás a tu hermano a la menor oportunidad. Candy se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla. —Piénsatelo. Le dijo mientras conducía hasta la ventana para echar un vistazo a la camioneta de ella. —Lo haré. Lo prometo. —Después de despedirse de su familia y de guardarse la copia de orgullo y prejuicio de Patty, le había bajado uno de los estantes de su madre y salió con cuidado el camino al resbaladizo hacia la camioneta, preparándose para el corto pero frío trayecto de regreso a casa. Se había quedado adrede hasta la más tarde en la casa de su madre, pero la tentación de pasar por delante de Francesca e intentar mirar a través de las ventanas de cristales abisselados de la fachada fue casi irresistible. En el cruce, donde tenía que girar, siquiera pasarse por el restaurante, Candy paró el coche junto al bordillo de la acera y se quedó allí sentada un cuarto de hora. A lo mejor hubiera acabado cediendo la atención de pasarse a ver si estaba esperándola si hubiera podido olvidar de su voz. Pero como no podía quitárselo de la cabeza, volvió a casa de vuelta a su apartamento pequeño, se metió de nudo bajo la sábanas y franela y se cubrió con el ledredón de pulmón hasta la barbilla. A la luz de que la lámpara a la mesita de noche abrió las pastas del libro y trató de acallar sus pensamientos con palabras elegantes de otra época. A mitad de un confuso comentario en inglés británico sobre el matrimonio, el dinero y los malos entendidos, a Candy empezó a entrarle sueño. Pero era la primera frase que habría en el primer capítulo de la novela de Jane Austen. La habían llamado la atención. Es una verdad universal que un hombre soltero que posea una gran fortuna debe tener necesidad de una esposa. En su último pensamiento consciente antes de que el sueño como se apodera de ella, Candy se preguntó si, como poseedora de una gran fortuna, tendría que estar al tanto de voraces cazafortunas. Y en ese momento decidió que quería averiguar más cosas sobre la herencia de la tía Alroy. Cuando salió corriendo de su edificio, de apartamento a las 5 de la mañana al día siguiente, sabiendo que llegaba tarde a la reunión del trabajo, estuvo a punto de aplastar a un hombre de FedEx. Después de firmar donde le indicaba, el empleado aceptó. El paquete sin mirarlo y corrió a su camioneta. Antes de meterse a su vehículo, Candy entró un poco calor quitándose la nieve acumulada que le cubría parte de la camioneta. Como las carreteras estaban cubiertas de hielo, no pudo echar un vistazo al reminente del paquete. Hasta que no entró en el aparcamento de su empresa y aparcó el vehículo. Dían tres. Voy a salir de la camioneta demasiado rápido. Se pegó con la rodilla en el salpicadero y salió del coche, aullando mientras miraba con fastidio el sobre blanco y azul. Entró cojeando en el edificio, dejó el ofensivo objeto en medio de su mesa y se fue a apresurarse. Se preparó un café. Las voces que llegaban desde la sala de conferencia le recordaron que la videoconferencia con el cliente japonés estaba a punto de empezar. Solo necesitaban un minuto. Abrió la carta, sacó las páginas con rapidez y en ese momento supo que si alguien la viera y le preguntaba por qué estaba con cara de mala uva, no sabría darle una buena contestación. Solo sabía que al ver el hombre remitente le habrán entrado ganas de tirarle una piedra al cristal y una ventana preferiblemente al de la suya. Una nota manuscrita iba fijada a la primera página. Un representante del buffet de abogados estaría esperándola hasta tarde en la dirección siguiente, entre las seis y las ocho. Si quiere ver la propiedad mencionada en este último testamento de su tía abuela, espero que no permita que ningún malentendido previo la asuste. Albert Handry Postdata El tiramisú estaba delicioso. Catorce horas después Candy seguía enfadada. ¿Asustarse? ¿Asustarse ella? Ese día los desastres que habían sucedido uno tras el otro y para colmo de males no había podido concentrarse en el trabajo. ¿Y cómo iba a concentrarse cuando no dejaba de fantasear con estrangular a alguien? En ese momento, tras localizar a una plaza el aparcamento, acerca de la dirección de la zona norte de la ciudad y aparcar la camioneta, Candy agarró su mochila y saltó del coche y se echó a andar. A 20 metros de ella, suavemente iluminada por el resplandor de una farola cercana, vio una figura alta apoyada contra una verja de hierro forjado. No le hacía falta forzar la vista para saber quién era. Amigos y amigas, no los quería dejar desamparados al final. Esta historia es un poco compleja porque no es como las otras. Hay que saber entenderla porque es como uniendo cabos y se pasan pequeños datos y luego se entienden más adelante. Compleja. No es como las otras. Si no quieren, no la continuamos. Quedo atento. Ustedes son los que tienen la palabra. Gracias. 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 Gracias.